Nadie trata de esta esquina, nadie manda a las divinas Aunque somos gasolina, gasolina de verdad Todos saben que mandan estos culos, porque nosotras somos gente cruel Gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse oír Sea como sea, aquí no entra fea, para que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puedes entrar Nadie trata de esta esquina, nadie manda a las divinas Aunque somos gasolina, gasolina de verdad Nosotras ruedamos bien, you know, dance, dance y mucho dance Lo que pide en tu corazón, your heart, your heart, aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas, brillan, brillan como stars Fuera fea, fuera fea, para ustedes no hay lugar Nadie trata de esta esquina, aquí manda a las divinas Aunque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie trata de esta esquina Gracias por ver el video